Quedan 23 días vergas Creo que si me da tiempo, no? A acabar el pase, si quedan 23 días Si quedan 23 días Bueno, bueno, voy por el 50 prácticamente Aquí entre 30 niveles Sí, sí No sé yo hasta qué punto Podré, pero bueno Voy a poner mi sombra Si sombra o... Bueno, no tenemos sombra Yo así no me lo cambio después A ver si Si o si no Es nuestro tanque ¿Quién es ese wey? Es nuestro tanque Bueno, se metió Maestro ¿Cómo mantiene la tranquilidad Entre un sin fin de batallas? Me enfoco en mi respiración Pero... Usted no respira Así es Uy, se mamadas eh Uy, se mamadas señor Taneta Eh... ¿Qué puedo hacer yo como sombra? Para joder Pues tendría que meter más o menos a su spawn Menos a su lado, no? No, no, no Tengo que irme Por aquí Por acá Por acá Un racer ahora me confundí no me agarras no me agarras no puedo mover en otra situación en otra situación en otra situación bienvenido no me agarras 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 pasa 4 Uy, me tome, me tome Jejeje Y me tome No te acunto el hijo de puta Me metió mucho el wey Oh loco el wey Ahora, un enferme tiene sus ventajas. Casi me muero, pero no. Qué buena, qué buena. Qué buena, bro. Qué buena. Qué buena. Nada, la misma. No está en medio atrás de mí. Voy a intentar meter por izquierda, porque el davant siempre se metió... ¡Ay, lo veo, lo veo! Ah, me puedo ver. ¡Estamos, estoy jodido! Ah, ya me pusieron a Brigitte. Ah, ya me he entendido, me he entendido. Ya me vi los perros, los perros estos. Los perros estos se pusieron Brigitte. Nos vemos. Puta. Derré mi puta, mi gente. En esta no puedo meterme mucho, porque están muy juntitos todos ahí. Muere, ¿no? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué tal? Puta... Ah, que hijo de puta, güey. Que hijo de mi puta, glum. No puedo matar a este... Oh, oh, me tiene cura de la vida. Están ensañados conmigo. Sí, ya se ensañaron. Por eso hicieron regis los perros estos. Podría hackear al boss. Nunca me entendió. No, no me dejan hackear al boss. Pensé que me iba a dejar hackear al boss. No me dejan hackear al bobardo. Ok. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Bueno, vale el lingui. Obviamente, vale el hombre. Bye. A la vez. La... Ya es. Que diese. Hijo de puta, güey. Neta. No se mueren, no se mueren. No. No es que no se mueren. No. Es que no lo maten. Por literal que lo papi le me chican. Y no se mueren. ¿Intentan dejarme fuera? No lo creo. Es por matarlo. Han despertado al lloro. Ya ultió el ulti. Viene ulti este buen. ¿Qué dices bro? Ahí ya. Puto. ¡Me quita el puto! ¡No iba! ¡No mames! Debe hacer un C9 esta mujer. Tengo que irme. ¡Estoy en raza! ¿Cuál es? La pregunta es si se metieron. 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 No podía aguantar. No podía aguantar más ahí yo. ¿Sabes? Nada. Wey no puede ser. Llevo 24 kills. No mames. O sea neta no mames. Este pedo wey. No mames este pedo wey. O sea. Do something please. Bueno. Yo creo que de aunque gane o pierda. Yo creo que estas las subo wey. Porque. Me esta gustando mucho. Como estoy usando sangre aquí. Ya. Ya creo que ya controlo mejores cambios. Como que. A fuerzas hacer el combo. No es hackear. Y luego el proyectil. Ya le vas a hacer el arma. Y ya más o menos. Tengo más unas calculadas. Cuantas balas necesito para matar a cada héroe. Más o menos. Próximamente. O sea. Con tracer. Creo que necesito más. Como diez. Nada más. Diez balas. Y el. Hacer el combo completo. Y diez balas. Y con los demás héroes. Son hasta veinte. O treinta. Por mucho. ¿Sabes? Y los tanques. Ya. Solo yo no los mato. Esos no. Son otra historia. Una historia aparte. Vamos a ponerlo por acá. Esos no. Casi. Acá está perro. Cuidado. ¿Por qué? ¡Los sistemas se calientan! ¡Nos vemos! Bueno me detectaron pero no se dieron cuenta Ah no me doy Adiós 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 Yo voy a hacer lo mismo Ay no no me llegó Me pasó No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la oscuridad de espera! ¡A la oscuridad de espera! ¡A la oscuridad de espera! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Me lo envió! ¡Muy intenso para eso! ¡Muy intenso para eso! ¡No mames wey! ¡Que cojidonui! ¡Que cogidonui! ¡Alguien que le ponga DPSG por favor! que bueno, que bueno alguien llama a Dios porque así es, me acabo de sacar muy bien, muy bien que bueno, que bueno que bueno, que bueno